Quiero avisarles que yo y Franco comemos el triple que Bruno Vos me estas como, ella es con tralo que como porque me quiere engordar Si, es verdad lo que dice Mister Vergan Rebanaste toda esa comida para engordar Y no lo comes No lo estas comiendo Tu tralo esta saliendo mal No, igual la posta Creo que va a estar así por odio, pero gracias por el tralo que me hiciste Muy ético, en serio Osea, me mando bien, bueno lo vieron la gente El que lo vio en youtube igual así Tengo que mando dos cajas Idas, llenas de cosas Osea, lo importante es que te hayas tomado el tiempo Para hablar malo, gracias Sos muy linda, en serio Es alta pia Tengo mis arcojas de fojo de arriba Ya, pero es lindo que la gente sepa que es alta pia Nunca me sentí como muy cómodo con mi pelo Como que, y ahora no se, me gusta como tengo el pelo Osea, no es que me sienta fachero Pero me siento cómodo con mi pelo Va a tener que empezar a tirar, no se, como una mascara Vos, primero si vos te vas, me enfoca ¡Ohhhh! 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 ¡Ohhh, amiguitos! Escuchame ¿Que onda? ¿Qué opinión tenés de mí? Lo primero que vi ahí yo pensé que era más alto O sea, en sentido de que capaz que pensé que Íbamos a quedar con... O sea, yo igual quedé repeticita Entonces, bueno, tu primera impresión Pensé que era más alto Sí, yo cuando me bajé la autotija Pensé que era más alto Este no va a ser el primer streaming Vamos a hacer juntos Vamos a hacer unos pares más Sí, sí, me voy a quedar acá Por eso, entonces papean besos Como que no vamos a poder streamear nada No, nunca más Nunca más Y si eres pa' menos eso, nunca más se streameó como... Yo creo que si ayer hubiera sido en el streaming No nos hubiéramos conocido Exacto, o sea, ayer hubiese sido la primera vez que nos conocimos O sea, yo creo que habernos conocido fuera de streaming Fue en el streaming O sea, la mejor manera de conocernos Por primera vez creo que fue en el streaming También, si la primera vez que nos conocen Bueno, en el streaming Ni en ese streaming Nunca sabía Cantadísimo El primer día que ella estuvo acá Llegaron mis viejos y ella se fue ¿Te acuerdas? Entonces mis viejos flashearon de que Se fue porque vinieron ellos O sea, yo me había pedido de lubricas Yo no sabía que iban a ir tus papás Tantas llamadas mirándote Tenemos que analizar algo bien O sea, yo creo que sabés las partes O sea, yo nunca leí este tema Nunca leí de volver Si estaba valiado Nunca pude hablar de volver Bueno, tema de volver Estaba valiado de Twitch Se me ocurrió hacer un tema Llamé a mis amigos de confianza Lauti Le dije a mí, vamos a hacer un tema Él me estuvo ayudando Porque yo no soy un choto sobre música Entonces tipo Nos pusimos a escribirlo juntos El tema Para eso De que él me decía Cambiar esto Poner esto Pongamos esto O sea Estuvimos así Todo una noche Y después de eso Al otro día Fui a Film Records Con Fede a grabar Yo dije Ya fue Lo largo con videoclip Y bueno Y dije Pero un videoclip tranca ¡Alto videoclip! Yo quería hacer un videoclip tranca Pero el filmmaker Era tan profesional Y tan épico De que lo que hizo fue O sea, no le importaba El chón quería grabar más Y más y más Y empezamos a grabar el videoclip A las 6 de la tarde Y lo terminamos A las 4 de la mañana El tema uno Se lo han dado cuenta Una parte era para Twitch Otra para la gente Y algunas partes eran para vos La gente decía Que no es bueno ¿Cómo que no? Cuando tuiteé el pedazo de la canción ¿Qué titulaste el pedazo de la canción Y te dijeron que no era para vos? Había gente que me spamió eso ¡Wow! Me llegan mensajes Muchos me dicen Que me quieren contigo Mientras que la situación Es nuestro enemigo ¿Me spamqué para él O te puso uno? Bueno ¿Cómo fue tu reacción del tema? Yo Yo le dije De que iba a grabar algo Pero no le dije ¿Qué? O sea, a ver Ella agarró ¿Te acordás que cuando Me volví lo de Fran? Cuando me pregunté ¿Qué onda? ¿Qué están haciendo? Y yo te dije Fetá, brother Ya, yo no estoy más triste Hoy voy a hablar algo Que te relaciono a vos ¿Te he dicho? Me dijiste que hay una sorpresa Nada más ¿Qué opinás de Paco? ¿Te gustó? Sí, lo amo Después Marquitos En una Estamos hablando Y dice Hey, ya vino Luis Miguel Claro Y ahí dijo No, cagó el sorpresa Y Marguer se sintió re mal Y ahí se le dijo Pero si no lo auto Ahí no me hablamos de eso Claro Y ahí caí de que soy un pelotudo Y soy malardo con la sorpresa Pero igual fue una sorpresa Porque no se esperaba Que iba a ser O sea, yo nunca te mostré ¿Cómo iba a ser lo de Luis Miguel? Igual Luis Miguel se recopó Está entonces Pamendo Caro se queda Ah, Caro se queda En Buenos Aires ¿Se queda? Está complicado Yo te dije Me quería quedar Ahora Eso que decía La hambrea Si me quedo Todo es Pamela En Instagram Ande, mirá Tu hija está muy bien Dejala quedarse un tiempo más Yo le dije Yo antes van a quedarme posta Pero eso me pasa nomás Eh... Mi mamá Tu mamá no quiere O sea, igual A ver No, no es que no quiere Yo te expliqué Por una parte igual lo entiendo Porque imagínate que Tu hija hace un mes O sea, ella streamea hace un mes Y en un mes Vino a Buenos Aires Estuvo 15 días En Buenos Aires Vio una historia Eh... Vio un streaming de ella Con Luis Miguel Cantándole al lado O sea, tu hija no va a entender nada Tu hija quiere que vengas Lo antes posible para acá Para tu casa O sea, que te vayas ¿Sale, manita? ¡Nieaaah! ¡Ay, helado! Tofi Era Tofi Guaymashin Guaymashin Manel Manel Petro Petro Ah, sí, la verdad A las mujeres le gusta eso Prefío comer helado Ante que un guaymashin Un manel Y un tofi Eh, vale recalcar La rapidez de Feli O sea, a ver Nosotros dijimos Enjódalo el helado Y Feli pidió helado posta Y se huele helado posta O sea, esa es la rapidez Esa es la rapidez Esa es la rapidez Feli Esa es la rapidez No es esto, papá Donde los sueños se hacen realidad Vamos de los bosques de Palermo Ve acá ¿Qué es? Eh, y esto es Palermo Vos que estás por acá Me parece que es lindo, ¿o no? Ah, ¿a dónde le gustaría? ¿Los bosques de Palermo están tan lindos? ¿Los bosques de Palermo a la noche? No, sí, son tan lindos Por lo que me comentó mi viejo No, sí Ahí no es donde hacen todos los que El planetario Vamos a la boca A ver si está Trueno Bueno Con caro No, es real ¿Cuál daño? Con el celu ¿Qué es lo? Chinita grita para que tú Chita te grites Harta a la moneda, papá Y si me quedan yo liando Ya fue Después le pido a Trueno Que me recuperen las cosas Yo me levanto Le digo esto Levantate Mover hortos No se levantan Levantate 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 Bueno, bueno, bueno Pero porque estuve baneado Ahora la vida es diferente Ahora volvemos a la acción Ahora volvemos a la calle, papá No, es como antes Ahora todos los días A las nueve de la mañana No levantamos A las nueve de la mañana Caro, caro No, mañana Mañana arranquemos Me quedo una semana nomás Mañana arranquemos a hacer En el calle Yo estoy muy agradecido Hacia Frank Caster Que estoy muy contento de estar acá Pero solo hay un problema Con esta casa El wifi no llega al baño Me acabo aburriendo cuando acabo Creo que es el único problema ¡Oh! ¡Eres cara! ¡Me dio! ¡No! Acá sacaron ¡No! 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 Mío, te reba todo ¡Ah! ¡Mira el Chanz ¡Me está dando todo! ¡Ah! ¡Sus! Me parece un grande héroe, buenito ¿Estás bien? ¿Te hice mucho daño? Eh, re linda la foto de su Instagram Mira la foto de esa misma, ¿sí? Estoy cagando, por favor ¡Para! 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 O sea, me distraigo de no leer el chat un minuto y vuelvo y es todo beso Oh, es todo beso Están todos viendo que nos demos un beso Me parece que hay que hacerle feliz a la gente Puedes darles un beso como cuando quina, no te haya que preguntar ¿Ahora? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?